Una de las formas más épicas y salvajes de robar un objetivo es de la siguiente manera, con el siguiente combo. Puntos importantes en tener en cuenta es siempre tener visión, tener el flash y la red disponible, y también tener la capacidad de poder flashear y tirar smite al mismo tiempo.